En conferencia de prensa, la Policía Nacional en el Departamento de Rivas presentó a Kenji Adrián Reyes Lara, de 20 años, como el presunto autor homicida en la muerte de Javier Alexander Hurtado Avendaño, de 25 años, quien fallece a causa de shock hipovolémico por lesiones con arma cortopulsante. Ayer fue el 28 de abril del 2022, en horas de la tarde, el sujeto Kenji Adrián Reyes Lara, de 21 años de edad, discutió en esta debilidad con Javier Alexander Hurtado Avendaño, a quien ha heredido con un arma cortopulsante de cuchillo, provocándole la muerte. El delincuente se dio a la fuga. La Policía Nacional capturó al delincuente Kenji Adrián Reyes Lara, ocupándole un arma cortopulsante, cuchillo y su vestimenta manchada con manchas hemáticas. El hecho sangriento ocurrió en la vivienda del fallecido la tarde de ayer jueves en el barrio El Bambú del municipio de Belén. Producto de la tragedia, una menor de seis años quedó en la orfandad. Según el informe policial, las pruebas apuntan como autor intelectual a Reyes, quien era primo en primer grado del fallecido. Los investigadores de criminalística realizaron peritaje concluyendo que el tipo de sangre perteneciente a Javier Alexander Hurtado Avendaño coincide con la mancha de sangre revelada en el arma cortopulsante y el avestimiento ocupada al delincuente preso. Tanto las pruebas como el detenido fueron remitidas a las respectivas autoridades judiciales para su debido proceso. Oscar Hernández, Crónica TN8.